¡Sol andinos, solo para ti! Corazón cuando te vayas, corazón cuando te alejes Hay amor, hay dolor, recordarás que has dejado Un corazón traspasado, un corazón traspasado Y un alma herida por vos ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Hay amor, hay dolor, hay la vida ¿Para qué? Si contigo no la gozo, si contigo no la gozo ¿Hay con quién la gozaré? ¿Qué cruel es esta vida? Si no tengo tu amor ¿Para qué vivir? Son andinos, solo para ti Tú tienes mi corazón Tú tienes mi corazón Hay amor, hay dolor Si quieres matarlo puedes Como tú vives en él Como tú vives en él Si lo matas también mueres Dejando de ser querido Dejando de ser querido Solo por quererte a ti Solo por quererte a ti Ay, yo sí me acuerdo Dejando de ser querido Dejando de ser querido Solo por quererte a ti Solo por quererte a ti Ay, yo sí me acuerdo Estudio George Music Piura Otra vez en él Pomporte Noma Lan Pans Dos L Ca C Toc Cu Gracias por ver el video